Si todo enserio en la alcance esto no es apoder Cose que verique Commence de las dos de Invocacios de Luba Si te deben ir de esta veliva ¿Qué es lo que se dice? O sea, la ganancia ¿De acuerdo que lo hagas? De la naturaleza A nosotros toisdamos lo que sea ¿Qué? No soy el cielo ¿Qué? Aguina, yo le voy a hacer tu, de la molesta Dímelo en directo No queda tu tiempo Así viene tu nivel No hay problema De roba tu fuego Tu huerto tranquilo Se un castillo llego Yo estoy lo pego De making time Paldonos o banil Clica, clica, en la hora de subir, cabeza de comar No brisa por un arma, mamá, mamá para que pueda recortar mamá Te espero, ya que siempre me confiero Pero pero ya sabemos que consigo, no me quiero No siento que me hagas un beso, no me concierto Porque hay un poder de concierto, así me canto, no me lo coniesto Acerco nada de contento, corte cada uno de los dos Que te deseo, oye Juguetis, jubilmachi, 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 jub Una muralla y varias tiempas de esterea Me instruí delante de calla Y a mi mamá ya no retene la cultura y me dicen Me representa Digo que con la pareja se la trajito se la cuenta Que las violetas como Están de sobra Que regan solo por a mi y los que recorran Son los mismos que me sonríen Todo el tiempo En cualquier momento les descuido Si el cruz y el suelo suena yo dejé Música que bonitos que se hacen Todo el tiempo Se me ha tenido sin lado no Están en todos lados Quieren como el último suelta No quiero verte que tu mano me desperta Te pongo alerta entra a buscar tu boca abierta Y saben solo lo que es en tu muñeca hueca A la libertad Me deducan tan concepta Mi nueva transición en tu tiempo De la extinción a donde el lomo Es indisible que guardo todo trofeo de guerra Aquí se asustará todo lo que Dios quiera ¿Oíste? 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 Juguete te romperé Desarmaré Un, dos, tres De tus partes De, tres Juego con juguetes Juguete te romperé Juguete te romperé Desarmaré Un, dos, tres De tus partes De, tres De, tres De, tres De, tres Juego con juguetes Juguete te romperé ¡Vamos! Juguete te romperé Juguete te romperé Un, dos, tres De, tres Las, dos, tres Juguete te romperé para que puedan ir a referirme chiquillo para que puedan bailar frutos porque el rap tiene un corazón no puede ser nada, no puede ser nada de la nueva, de la vieja escuela de la vieja, de la vieja, de la nueva no importa, es puro rapino de mi colección momento de ciencia para tu entracción dos de manos, parte de una relación dos corazones en un mismo camino compartiendo este acto repetido bajo el ritmo de una melodía y estribuyo normal todo el día buscando algo cuando siempre es fantasía pronunciando para ver quién hace dulzura olvidando que en realidad es la fin de ayuda aprendiendo a trabajar de una manera simple dos enamorados, venidos en la cama conociendo un mundo alto diferente también tenemos cuatro adolescentes en el sueño de esta olla de sus cosas es el fin un mundo separado de los maravillosos la única filosofía de vida correcta para el seguro de la humanidad creyendo que el amor es la única verdad creyendo en una profunda ingenuidad parte de la inocencia y pica la vivacidad yo creo que no pasa mi amor es la misma yo no quiero vivir como mi cuerpo llena yo creo que no pasa yo creo que no pasa yo quiero vivir mi cuerpo llena es mi vida que quiero y mi vida que allí mi ardiente se activa como se haclatada las lágrimas la canción de la margenera música más escuche Cercado a la ermatilis cuando haré hacer un fin Como la banda, barbecita, quiero un millónismo Es el hecho de la pared cuando escuchas de un ritmo Enchá en la libertad, jugada que vive Brutamente exige esta mente en tu corazón Guadalas, sí, vete, encármete tu vida después Dueños de la evolución, aquí estamos otra vez Y aquí estamos otra vez Yo creo que no pasa nada 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 Yo recuerdo a mí que eres tu verdad Te imagino que si vuela con una esposa de cristal Dedicada y es canciada A la que no va a mirar buscar eternidad Mis heridas, mi reina y yo seré mi rey Va a mirar estás más programa Aquí estamos otra vez Sabra que no pasa nada No vamos a vivir aquí Gets child. Sosmaré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!